Bueno, pues en un momento hay un paraje aquí en el Duero que se llama La Barca. Y en un momento, yo no lo conocí, pero que había una barca donde pasaba la gente a Portugal y viceversa. A mí me parecía un volvido. Y posteriormente a eso, pues sí, había quien pasaba nadando a coger nidos de las palomas que había en un peñón que hay de la parte de Portugal y ya el resto ya era cosa de contrabando, que se hacía de la siguiente forma. Se cogía una cuerda poco pesada, como podía ser un mazo de guita, se le ataba una piedra antes de venir el embalse y se tiraba y se cruzaba el río a Portugal. Y entonces, en esa cuerda ya se ataba una soga con la mercancía, se tiraba para acá, se pasaba para allá también y esa era la forma que había de contrabando. Más relación, yo he conocido dos personas de hace mucho tiempo que se casaron dos señoras de aquí con portugueses y ahora hay otros dos casados con portuguesas de aquí. Y luego, relación siempre ha habido porque los portugueses solían pescar y siempre en el duero y siempre la gente que trabajaba por allí, los olivares y demás, pues resulta que se hacían amistades. En fin, y se iba también incluso a fiestas a Freixo de Espadancita, por ejemplo, cuadrillas de mozos y de mozas, pero esos pasaban en barcas que los venían a buscar los portugueses. Los venían a buscar, pasaban con una barca y luego en mulos o burros se subía arriba a Freixo y pasaban allí una noche y demás y se volvían al día siguiente. Más o menos esa era la relación. Pero amigos, yo incluso he oído en casa, claro, lo que es la cultura oral, de que un bisabuelo mío que se llamaba Juan tenía un amigo en portugués que se llamaba Augusto Pintado. Y es lo que conozco yo de más o menos de la relación que ha habido con Portugal. O sea, que siempre hubo relación y el riesgo que fue un problema. Yo últimamente he viajado mucho en Portugal y hay dos cosas extraordinarias. Lo bien que se come no es caro y lo bien que nos quieren los portugueses. Y estando hace cuatro años así en Porto, hablando con un... En fin, en el bar del hotel, hablando con el que estaba de camarero, ese señor decía que por qué no nos uníamos España y Portugal. Que Portugal pasara a tener una autonomía como hay otras regiones de aquí de España y que había mucha gente que preferiría que se juntaran España y Portugal. Muy bien. Eso es lo que le puedo explicar más o menos de la relación que yo sepa. Ahora pregunto por aquí. El señor Tomás nos ha hablado del contrabajo. Sí, sí, sí. Yo quería saber qué productos se llevaban y qué productos se traían. Si ustedes recuerdan, no sé. ¿Quién quiere...? Señor. Venga. Vamos a ver. Referente a lo que Tomás está hablando. Sí. Yo le puedo empezar a explicar a usted más atrás de los productos que se traían y se llevaban. Entonces, habla Tomás de la barca. De la barca. Aquí había un barco y en el cual era aduana, que ese barco se pagaba. Incluso había un muro de un señor contrabandista que iba mucho al paso, a la andadura. Aquel muro llegaba y entraba solo en el barco. Pasaba para Portugal y entonces el señor lo tenía como un Mercedes en Portugal. decía él, decía él, que era manco ese señor, y decía él que él se atrevía con el mudo a atravesar Portugal de aquí a Alcantábil con un día, andando en el mudo. Pero bueno, entonces este señor pues negociaba y para no pagar aduana entonces pues llegaban y tiraban, pasaban los contrabandos por la cuerda que le dice. Tiraban una guita con una cuerda y tiraban una soga y ponían un barzón de madera que aquel corría, venía con los arcos, iba y venía. Referente a ese señor pasó muchos bueyes, pasó muchos bueyes para acá y entonces esos bueyes llegaban al río y traían quince o veinte bueyes y ponían un barco y tiraban del primero, tiraban en el barco y una vez que entraba aquel en el río, entraban todos detrás y pasaban todos y entonces los pasaban de noche para no pagar aduana. Referente a eso me lo contaban mis abuelos y mi padre. Referente a mis abuelos, pues pasaban por ese barco y llegaban a Masóico, un pueblo que tenían amigos. Iban a Mogadoiro y compraban el día de Santa Teresa, el día quince de septiembre. Es la feria de Mogadoiro. Iban a la feria de Santa Teresa. El quince de octubre, Juan. O el quince de octubre, perdón. Iban a la feria de Santa Teresa y pasaba mucha gente. Entonces pasaba la gente y compraba oro, unas aletas para la novia, para la hermana, para la mujer, traían oro y traían pues muchas cosas. Y pasaban, y allí en la feria compraban los muletos, los mulos para el trabajo de aquí, que se necesitaban, y los traían y los pasaban por el barco, ¿no? Y entonces pagaban su aduana. Merinadas, se dedicaban, había señores que se dedicaban a pasar las ovejas y las pasaban por el río y las conducían desde aquí a medida del campo. Las conducían, iban con las merinadas. Y bueno, y entonces pues hubo muchas formas del contrabando. El contrabando más corriente era que a la terminación de la guerra, como nos vimos en los años del hambre, no había ni arroz, ni bacalao, ni jabón, ni muchos alimentos, azúcar, café. Y entonces había amigos en Portugal que cuando veían la necesidad, pues estaban en el río y a la gente de Pacaboya. Oya, mira, dile al señor Mateo, dile al señor Manuele, dile al señor Pedro que vengan, que les acerquen si necesitan algo. Y entonces se les avisaba y llegabas y pasabas unos kilos de café, azúcar, bacalao, jabón, ropa, líos... Esa cosa, eso era más. Y había señores que se dedicaban más al contrabando aquí, a pasar almendra a Portugal y ellos al cambio de azúcar y café. Era la gente que se dedicaba. Pero mucha gente que nos dedicábamos, mis padres y nosotros, era para pasar un poco de comida para sobrevivir. Eso mucho. Y bueno, pues entonces los contrabandos eran así. Luego les puedo contar unos contrabandos que yo hice. Yo también fui contrabandista. Y mi hijo, que es ingeniero, gracias a Dios, que es una gran persona para mí. Yo monté una que desde aquí se ve, lo ve allí de frente. Yo tenía una explotación de cochinos. Y tenía 35 marranas de cría entonces. Y entonces yo tenía ahí un matadero, cebaba cebones, venían los... Los portugueses, yo se los mataba aquí y los llevaban. Y aquí no valían y era pues bastante negocio. Pero claro, luego lo que pasa a las envidias y las cosas, me dieron en denunciar. Me dieron en denunciar. Y había mucho lechón pequeño que no se vendía. Entonces en Portugal se vendía bien. ¿Qué hacíamos de noche? Cargábamos la furgoneta, bajábamos al río, venía el barco, llenábamos el barco y para Portugal. Una noche estábamos pasando y que si estaban los guarditas de la parte de allá. Y le dije yo a los portugueses, me cago en bien. Si están los guarditas, los tiréis, los botáis todos para el agua. ¿Entiendes? Pero no estuvo, todos pasaron. Y yo llevaban marranos para Portugal, pues muchos le mandé. Y una vez, y una vez vino un portugués, vino uno de San José de los Gallegos, que igual lo conoce usted, que se llama, anda subido, no sé cómo se llama ahora. Vino con un portugués de Portugal. Y me compran diez cebones y nos pusimos a cargarlos. Entonces yo no tuve la precaución, porque después tuve precauciones. Hubo un carnicero aquí que me denunció y me denunciaba y no hacían caso los dos guardias. Pero ya me denunció a los de Seprona y le dijo que los esperaran en Salcelle. Los esperaran en Salcelle y los cogieron. Los detienen y llegan a mi casa y digo, los cebones son míos, pasen lo que quieran, pasen lo que quieran. Bueno, pues empezaron a decir que si se le caía el pedo, que si tal. Y llega la denuncia a viticudinos a los veterinarios. Y al día siguiente viene un veterinario y me dice, Juan, vamos a sacar esos cebones grandes y a meter diez pequeños. Empezaron a tal. Entonces seguí la forma y mi hijo estaba estudiando en Salamanca. Y me dice, vente para acá que hable yo con un señor que conozco en los veterinarios en Salamanca. Con que fuimos y no estaba. Y cuando estábamos, pasamos por un paseo y un señor estaba abriendo una puerta. Dice, hombre, Domingo. Pasamos, pasar. ¿Qué pasa? Pues esto, mi padre que ha pasado esto. Era el jefe de catetería. Y me dice, y me dice Domingo, que haga tu padre una guía. Vaya a Portugal, se la firme el señor y me la traes. Todo arreglado. Se arregló gracias a Dios todo. Y entonces yo me valía de una cosa. Ya me valía de una cosa. Yo le hacía una guía a un matadero que hay cerca del C. Rodrigo. Y entonces yo me libraba. Los portugueses ya pasaron los demonios para allá. Y así me fui librando. Pero bueno, siempre luchando y siempre pasándolas, pues bien y bastante mal. De todo hubo. Y bueno, pues luchando con la vida. Luego en Portugal, pues yo llegaba. Yo manejé mucho Portugal. Y toda la gente, pues conmigo, pues fuimos a la feria de Santarén. Muchas veces con los portugueses. Yo tenía una buena relación. ¿No? Y bien. Siempre he tenido buena relación con ellos. Pero que ha sido esa la... Luego íbamos aquí. Empezó a ir la gente a la feria. Cuando ya vieron los pasos, íbamos todos a Portugal a comprar las ferias. Una señora compraba una cubertería. La otra lo otro. La otra lo otro. Los guardias... Había veces que la retenían. Bueno. Siempre se pasó así. Y siempre fue una maravilla. Siempre fue una maravilla. Ahora ya no merece la pena el ir a Portugal a comprar. Porque las cosas ya están muy niveladas. Pero entonces llegabas a Portugal y compraba un saco de azúcar. En los sacos enteros. Los traes en el coche. Pues por nada. ¿No? Había una diferencia muy grande. Hoy ya no. Hoy ya no. Ya no se nota nada. Muy bien.